Se da la partida de la novena del programa, queda en el último lugar Meiti Pora, número 4. Va saliendo a tomar la punta Stix, por dentro lo hace Bachelet y por el medio de ambos Miluna. En el cuarto lugar han dejado a Montera, luego Meredith Grey, Pink Snow, Lava Coya. Más atrás se ubica Super María Star. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Miluna ha escapado en la punta con tres cuerpos. En el segundo lugar Bachelet. Tercera se ubica ganando terreno por el lado de afuera Stix. En el cuarto lugar Montera. Luego Pink Snow, Meredith Grey, Lava Coya, Super María Star. Más atrás Meiti Pora. Van llegando a la altura de los últimos 600 con Miluna en la punta. Segunda Stix. En el tercer lugar Montera. Cuarta Bachelet. Quinta Pink Snow está Meredith Grey. Recta final de la novena del programa. Apareció Miluna por dentro en punta. Carga Stix por fuera. En el tercer lugar han dejado a Montera. En el cuarto puesto Meredith Grey. Quinta Pink Snow. En los últimos 250 Miluna todavía en la punta. En el segundo lugar Montera. En el tercer puesto abierta Meiti Pora. En los últimos 100. Meiti Pora por fuera carga. Meiti Pora alcanza y domina. En el segundo lugar Miluna con Lavacoya y Mijianaguara. Primera remata Meiti Pora. En el segundo lugar discutido. Miluna, Mijianaguara, Lavacoya. A continuación Super María Star. Gruñona, Pink Snow. Gana la novena del programa. El número cuatro Meiti Pora. Con la monta del aprendiz John Cleaver Díaz.